Hola, hola ¿Te gustan las cosas que dices en tu video? Sí, estaba muy nerviosa ese día Se lo veo en la cara Después en la casa cuando me ingresaron los familiares y todo después del reingreso de los cuatro el reingreso de los cuatro principales de vos ¿Es el rock? ¿La viste? Sí, la vi ¿Cuándo fue la casa? Sí, fue la casa ¿Y ese primer encuentro después de dos meses cómo fue? Era... mucho Era como la emoción de volverla a ver Habían pasado muchas cosas Me enteré que me move En el medio Claro, de golpe Todavía no entiendo bien cómo fue Pero no fue como rudo ¿La obra de cine era claro? Quizás fue una mudanza Pero para... Importante La casa esa era... ¿Tú sabías? ¿Tú sabías? ¿Tú sabías? ¿Tú sabías? No, ella estaba viendo una amiga y yo nací ahí Ah, o sea, también ¿Tú sabías que era tu casa? Porque después se mudó todo se ha conocido todas las cosas se las vio toda el cubano No, no hay problema No hay problema No hay problema ¿Y ahora dos veces son las más grandes? ¿Tu madre era la ropa? No, estamos en... Estamos en la bolsa de la cita Así que... Estamos súper bien Yo nací en mi casa Así que he estado feliz Dormí en mi casa En mi cama No le puedo explicar lo que dice ¿Dormen juntas? No, porque no es que... Obvio 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 Bueno... A ver... ¿Por qué no nacen todos? No... ¿Por qué nacemos todos juntos? No... 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 Quería saber ese detalle ¿En cucharita? En cucharita En cucharita A ver... Depende... ¿En inverno más cucharita? Sí... ¿En inverno más cucharita? Sí... ¿En inverno más cucharita? Sí... Anticristian 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 Pero... ¿Vos le preguntaste a ella? Cuando vos hablás de novio, pareja... No, bien... Sí... Sí... ¿Te diste cuenta? Sí... Sí... Yo te afecto con fibas No... 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 Cuando ve que es un punto nervioso, bueno, bueno... Porque el detalle, y lo analizamos acá, el detalle muy clave, tanto el hombre como la mujer, es este... La pareja, dice mi pareja. Habla como mi pareja, ¿no? Como mi novio, mi marido, o mi mujer, mi esposa. Cuando dice mi pareja, llama la más la atención. Si yo decía, tengo novio, no... Vos no lo sentías. No, claro, no lo sentías. Tampoco. Claro, pero nadie me haría nada. Ven ahí, me tiene la bomba. El chavo de fuego. Pero, aparte, vos sentías que era la parte fuerte de ese famoso... Participante 19... No, no, no. Pero vos no querías. De hecho, los participantes 19 me enteré dentro de la casa. Porque, como no había visto nada, nada... Bueno, ya no tenía idea. Y adentro de la casa enteré, y en algún momento se agruyó. Y volviendo a una de las preguntas del principio, cuando esta era así, de lo que se yo que decís, que no vimos todo de vos. ¿Con qué cosas puede ser peor? De lo que se ha visto enojado, o caliente, o intensa, o irascible... ¿Puede ser peor aún de lo que se ha visto? Sí, puedo ser más hiriente. Ah. Que ahí en la casa es como que aprendí a controlarlo mucho también. Eso de... De ser muy hiriente. Soy muy hiriente con... Con la palabra. Cuando peleo. Cuando peleo. Sí, es como que... Después, con el correr de los días, te empezaste a contener. No contener, es como que... La paciencia siempre se estira un poquito más. Un poquito más. Y es como que tolerante desde la casa. Sí. Mucho. Mucho más tolerante. Y obviamente van a flotar, flotar, pero por... Por tocas que también uno ya viene cargado, siempre hay adentro. Está Emanuel también. Perdón. Presente. Bienvenido Emanuel. Ema está ahí también. Esmen. ¿Cómo era la onda de ustedes? Buena onda, rara. Al principio sí. Y después tuvimos ahí una cosa... Y después tuvimos más que había. Sí, Emanuel. Es así. Es verdad. Totalmente es verdad. Con Lupe una onda. Al principio, como estaba en otro grupo, todos mis votos eran hacia Lupe. Pero lo hablé con ella. Y después, cuando se fue el clip, pegamos la mejor con Chucky. Y lo sigo deteniendo. Nada más. Chucky. Yo imagino que leí a Chucky, ¿no? Pero a vos te guste que tenía Chucky. Te hacés cargo que te digas. Sí. Es que también en la casa, el primer día, no nada, se le senté a Sonia. Es que es medio Chucky. De hecho, Chucky me lo puso Cristian. Chucky me lo puso Cristian. Y Cristian hoy, o sea, eran re amigos. O sea, voy a dejar que eran como los soldados más bien de él. Como en la mano derecha había imágenes. Que eran los protegidos. Los protegidos, los los le montados. Andá mentir. Andá. Pedíme un taxi. Ehhh. Un cortado doble. Un cortado doble. Y después, hoy... Arrojo lecho. ¿Hoy podrías decir que estás totalmente en contra de Christian o será lo mismo? No, yo no estoy de acuerdo en algunas cosas en cómo se maneja él. No digo que sea una mala persona. Mientras él nada, ¿eh? Él nada, nada. Él nada... Nada está recortesa. No, yo creo que no es una mala persona. Ojalá afuera pueda volver a ver al Christian que yo conocí las primeras semanas. Christian, adentro de la casa al principio, era uno. Cuando después, con el tema de la abstinencia, el encierro, cambió, el juego, creo que por un momento le ganó. ¿Por qué es la abstinencia? No, la abstinencia de no saber nada de la afuera. Estábamos preocupados por Mari, por su trabajo, como todo, por cada uno, la vida que dejamos afuera. No teníamos idea de lo que pasaba acá. Era como... Es como que estás en la nada ahí adentro. Entonces, nada, te preocupan las cosas, tus familias, tus amigos, que se dicen que... Y al Christian lo empezó ahí y también el juego, creo que en un momento le ganó. O sea, no paraba. Y ahora veo, no para de pensar en el juego, en la estrategia. Y eso no te gusta. No es que no me gusta, no le hace bien a él. A mí me preocupa que no le hace bien a él y a su cabeza. Pero vos en mucho tiempo, por el juego estabas al lado de él y lo bajaste, lo mantuviste y le seguiste el paso bastante tiempo. Por lo menos los primeros meses. Está bien. Le seguía el paso, pero también al mismo tiempo había momentos que cuando ya veía que él se pasaba el mambo... Bueno, negro, pará, bajá, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Pero era como que también trataba de destacarlo un poco. Porque si no, el otro día a mí que... Te faltaste la mano. Te faltaste la mano. Creo que hablo. Tengo...